¿Cómo se puede inscribir un auto o moto? Inscribir un auto o moto demanda distintos trámites ante el registro de propiedad automotor y el pago de varios aranceles. El comprador puede hacer el trámite por su cuenta, lo que para muchos resulta engorroso, o de lo contrario, contratar el servicio de un mandatario. Los honorarios de los gestores no están regulados y cada uno le pone el valor que cree conveniente a su trabajo. Si se contrata un mandatario en forma particular para tramitar la cédula, la patente y el título del vehículo, la remuneración por la gestión es notablemente más baja. Pero hay muchas concesionarias que no dan la opción de hacerlo por fuera de la agencia. ¿Deberían regularse los honorarios de los mandatarios? La exigencia de que el patentamiento se haga a través de la concesionaria de manera obligatoria, ¿debería eliminarse? ¿Debe enforcement? ¿Deberían regularse los는지 que no dan la opción de hacerlo? ¿Deberían regularse los Capitan en止aciones? ¡No, te 과康